bien hoy te voy a enseñar cómo podemos generar ingresos desde nuestra casa este es un sistema muy simple que te voy a enseñar y muy fácil de usar no el sistema que te voy a presentar se llama cycler cash flow es una matriz de 3 x 5 y este sistema o sea nos ayuda a generar ingresos no necesitamos mucha mucho requerimiento para empezar el sistema como te digo es muy simple muy fácil de usar no necesita experiencia nada de informáticas no necesita ser un experto en marketing para poder generar ingresos no requiere vender nada tampoco se requiere ver anuncios yo sé que a muchos no le gusta esa parte de ver anuncios anuncios y ganas centavitos no entonces aquí no requiere de esa para ver anuncios tampoco se requiere una inversión muy grandes o sea de pedimos inversión pero es muy mínima yo creo que la inversión del sistema está pensado en todo nosotros no este sistema la inversión es muy 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 mínima yo creo que el usuario que no tiene esa cantidad para invertir yo creo que pues está en empezando no por yo creo que todo el mundo tenemos esa cantidad para invertir es lo que gastamos gastamos no sé en comprar un refresco un café entonces es muy accesible para todos y nos ayudará a generar gran cantidad de dinero ok el sistema que te di te digo es una matriz de 3 x 5 de 3 x 5 para aquella persona que no sabe que es una matriz cómo funciona entonces vamos a ver en esta diapositiva cómo funcionas 3 x 5 nos indica que el sistema requiere 3 de anchos y 5 de profundidad entonces vamos a ver por ejemplo tú tú ya te registraste en el sistema alguien te invitó un amigo te invitó o encontraste un link navegando por las redes sociales entonces tú te registras bien ya está registrado compraste tu matriz y ya empieza ahora entonces para que tú pueda generar ingresos empiezas invitando a tus tres referidos en este caso se invitaste a juan para tu nivel 1 después viene john y tu tercero que invitaste sería peter ok aquí tú ya tiene completo tu primer nivel que es la de 3 es la que te pide el sistema 3 entonces tú aquí ya tiene completo ok ahora juan va a ser un lo mismo que tú hiciste invita a sus tres referidos 1 2 3 después puede ser que peter se adelantó a york y a juan o cualquiera y invito también a sus tres ahora ahora john y invito también sus tres referidos eso significa que en tu segundo nivel tú ya tienes a nueve personas ok estos nueve personas de tu segundo nivel hicieron lo mismo para el tercer nivel tú ya debe tener 27 personas en el tercer nivel esto 27 personas del tercer nivel hicieron lo mismo para el cuarto y aquí en el cuarto ya tenemos 81 personas de estos 81 personas hicieron lo mismo buscaron sus tres referidos en el quinto nivel llegamos a 243 personas aquí qué pasa por ejemplo como tú sabes este del 3 x 5 es tu red o sea son tú sólo que te ayudará a generar ingresos entonces tú a llegar a estos tres que es juan john y peter puede quedarte con el brazo cruzado como yo no ya te queda con el brazo cruzado y esperar que ellos ellos tres hagan lo me hagan lo mismo que tú hiciste buscar sus tres y ayudarte a generar ingresos a tú puedes esperar que yo haga su trabajo y tú nada más recoge tus ganancias pero si tú eres un líder sabe lo que significa ser un líder no un jefe no o sea un jefe y un líder son muy diferente entonces tú como líder ayudas a tu rea crecer en este caso tú ya completas es tu tres referido ahora tú sigue promocionando tu link y obtiene un cuarto referido un cuarto un cuatro no entonces ya tiene tu cuatro referido qué pasa con este 4 este 4 se va a colocar debajo de juan supongamos que juan todavía no ha completado su tres referido o no ha traído ningún referido entonces el cuarto referido que tú invitaste va a ir debajo de juan ok entonces juan recibe su comisión tú también recibe tu comisión ok ahora tú sigues invitando tú porque tuvo como todo un líder ayudas a tu red entonces tú invitaste un quinto un quinto referido ese quinto referido si juan todavía no no ha completado su tres referido se irá colocando debajo de juan ok supongamos que juan tiene dos referidos gracias a ti ok ahora juan consiguió uno entonces juan ya completó su tres ok entonces tú sigues invitando a un sexto no a un seis pero ya tienes seis personas invitado tú entonces el sexto que va a pasar se va juan debajo de jon se va a colocar ese referido ok porque yo todavía no ha completado su referido por ejemplo ya ya consiguió dos pero le falta uno entonces juan también ya consiguió su tres referido ok pero tú sigues invitando porque tú ayudas a tu red entonces qué va a pasar con el 7 se va a colocar debajo de peter porque a peter todavía le falta referido así tú puedes completarle referido a todos ellos puede ser que ellos no trabajen o no no pueden conseguir referido porque no a todo le a todas las personas tienes esa capacidad de conseguir referido a alguno le cuestan entonces pero a ti se te hace fácil entonces tú tú le ayudas a ellos a completar su red ok pero tú puedes invitar hasta 100 200 o sea tú invita hasta donde quieras esas personas que tú invitas se van poniendo debajo de cada uno por eso le llamamos derrames derrames de referidos y así ayuda a toda tu red a crecer así también ellos o sea por ejemplo juan ya consiguió su ya tiene su 3 pero juan sigues invitando también entonces se va a ir a colocando debajo de juan todo eso referido y así cerramos el ciclo cerramos el ciclo de la matriz ok bien esta parte ya quedó claro entonces pasamos al siguiente o sea como te decía ciclo el cash flow para iniciar en el sistema nosotros requerimos comprar una matriz en este caso para podemos comprar podemos o hay que comprar que es la matriz bronce para iniciar este matriz tiene un costo nada más de un dólar con 50 centavos esa es la única inversión que tú harás o sea es la única inversión que saldrá de tus bolsillos ya lo demás ya no va a salir de tu bolsillo ya ya será de tus ganancias ok o sea después tenemos que es el vamos a ver el mínimo retiro del sistema del list para poder retirar dinero el mínimo es 2 dólares ok después tenemos los procesadores de pago no en este caso usamos paisa paypal y solid trust pay pero aquí hay algo muy importante que paypal nada más será activada una vez o dos veces a la semana esto para evitar cualquier problema como sabemos que paypal muchas veces limitan las cuentas entonces es un problema para todos los negocios entonces en este caso para evitar esto vamos a deshabilitar paypal de vez en cuanto así ya sea para para invertir o para retirar dinero entonces ahí hay que ver en qué momento el país por el está activado o hay que preguntar a través de soporte que día va a estar habilitado paypal por ejemplo si yo nada más puedo comprar por paisa no puedo comprar o nada más puedo comprar por paypal también nada más quiero retirar por paypal entonces hay que estar en comunicación con el soporte entonces el soporte te va a indicar a el día de mañana va a estar habilitado paypal entonces tú espera el día mañana y ya compra tu matriz o el día de mañana tú retira tu dinero al momento que está habilitado paypal si quiere si quiere o nada más estás utilizando paypal para trabajar en internet ok entonces como ya te expliqué o sea la inversión es de 150 dólares es muy muy bajo y después el retiro nada más dos dólares este retiro una vez que tú solicita de puede llegarte en en un minutos o hasta 78 o 48 horas en eso arrancó usted puede recibir su dinero recuerda que paypal es un poquito más tardado para evitar el problema que te digo porque si empezamos a pagar por paypal por segundo no o sea no va a checar para las a porque estamos pagando bien rápidas entonces puede ser que él y limita nuestras cuentas entonces para evitar esto los pagos se van a hacer un poco más lento por paypal pero te digo puede usar paypal solistro pay en esos sistemas pues el pago más rápido ok esta parte ya vemos ahora te voy a enseñar cómo funciona en la tabla de ganancia porque ya te expliqué cómo funciona la matriz y cómo es el sistema o sea cuáles son la inversión y la ganancia que tú puedes sacar del sistema entonces ahora vamos a ver cómo ganamos cuáles son las ganancias de cada nivel porque eso no te lo dije en él en el otro nada más te explique cómo funciona la matriz de 3 por 5 aquí aquí tenemos nuestra primera tablas aquí empezamos todos comprando el bronce matrix que tiene un costo de un dólar con 50 ok aquí como estábamos viendo te dije que en tu primer nivel y vas a tener a tres referidos por cada referido tú vas a ganar 50 50 centavos ok a completar tus tres referidos tú debes de ganar un dólar con 50 en este caso tú ya recuperaste tu inversión aquí con estos tres referidos en tu segundo como te indicaba tienes a nueve personas por cada persona tú vas a ganar 10 centavos eso equivale a 90 centavos se ve muy poco dinero no pero no te preocupes a esta es una matriz para empezar no y considerando tu inversión pues aquí en el primer ya recuperaste entonces no hay mucho problema aquí también vamos a ver una parte muy importante es aquí como puede ver hasta la tabla no en el quinto nivel como te decía tienes a doscientos cuarenta y tres personas por cada uno cinco centavos equivale a 12.15 ok a completar este ciclo de la matriz que es hasta el nivel 5 tú debes ganar 21 30 sumando estos pero aquí hay una ganancia más por ejemplo tu tres referidos que son tu directos ganas 1.50 pero a este 1.50 vamos a sumarle aquí como vemos como dice el bono de referencia no por cada compra que ellos hagan una posición tú recibes 5 centavos esto lo sumamos a estos tres en este caso sería de 3 por 5 sería 15 centavos o sea le sumamos a 1.50 más 15 te daría una ganancia de un dólar con 65 ok pero como estábamos viendo la matriz de derrame como te decías que tú ayudas a tus referidos ok como tus ayudas te a tus referidos a que ellos tengan su referido también el derrame por cada activación que es su referido que tú referiste desde el cuarto hasta la infinidad por cada compra que ellos hagan tú vas a recibir estos cinco o sea tu cuarto referido como estábamos como vimos fue debajo de juan no entonces juana más va a recibir el 50 juan no va a recibir estos cinco porque ese referido no es de él o sea él no la invitó sin embargo estos cinco se va a tu cuenta porque tú llegaste a invitar a ese el que está debajo de juan y así pasa hasta el quinto o sea por cada referido que tú referiste si ellos compran al referido al usuario que le toca a ese referido nada más recibe la cantidad de de la matriz o sea no recibe ese cinco centavos o sea este bono va a ti como tú invitaste a esa persona este bono de cinco centavos se va a sumar a tu cuenta ok este así funciona o sea este es tu nivel a l significa tu nivel 1 2 3 4 5 la r que son tus referidos que son los referidos 3 9 27 81 2 43 la b nos indica que son los bonos o sea por cada compra que hagan ok y estas son las ganancias final ok ahora pasamos al segundo matriz ok una vez que tú completas de tu matriz tu matriz que es el bronce recibe tus ganancias y pasas a comprar el segundo matriz que en este caso es el silver silver matriz no ok aquí éste tiene un costo de 5 dólares y aquí que 5 dólares aquí en tu primer nivel como vemos tenemos otra vez a tres personas que son los tu mismo referido ellos una vez que completan su matriz también pasan a esta cuando completan ellos su ciclo de matriz pasan también a esta parte de silver entonces ellos también ya compran su matriz de 5 dólares aquí por cada uno de ellos usted gana un dólar en este caso tenemos tres ganado como vemos también funcionando la misma cantidad de personas en tu primer nivel ganas un dólar en tu segundo 50 centavos tercero 50 cuarto y quinto son 50 por cada uno tenemos aquí tenemos en el primer nivel 3 dólares en el segundo ganamos 4.50 en el tercero 13.50 y en el cuarto 40.50 o sea un total esto nos da una ganancia de 183 también a esto como te digo hay que sumar esta ganancia de 20 centavos que es el bono de la compra de posición que hagan cada uno de tus referidos directos ok una vez que terminamos el silver pasamos a gold matriz al oro matriz aquí funciona lo mismo este tiene un costo de 50 dólares pero como en tu como vemos aquí en el silver nosotros ganamos 183 dólares entonces de estos 183 dólares tú vuelves a invertir 50 dólares para comprar esta matriz aquí en tu primer nivel tú vas a ganar 8 dólares por cada uno de ellos entonces tenemos 24 en el segundo nivel que funciona de 6.50 dólares por cada uno esto sumando nos da una ganancia de 2.364 dólares llegando a este nivel de gold matriz es aquí donde vemos una gran cantidad de ganancias por eso te decía en el primer en el primer matriz que es bronce puede ser que no veas tanta ganancia porque como vemos la inversión nada más invertimos 1.50 ¿no? en este caso con esa inversión de 1.50 si llegamos al gold matriz ya ya tenemos esta ganancia de 2.364 a completar otra vez nuestra matriz y nada más tú invitaste a tres personas porque es un derrame ¿no? y trabaja lo mismo referido que tú invitaste entonces no al completar tu tu primer nivel o tu primer matriz el ciclo pues puede llegar a estos muy fácil porque son los mismos referidos que van a estar reinvirtiendo reinvirtiendo para llegar también aquí aquí en esta matriz que tiene un costo de 50 dólares para empezar como te digo recibimos esta cantidad de 2.364 y a este 2.364 igual volvemos a sumar un dólar por cada compra de posición de nuestros referidos directos puede ser así entonces pongamos que aquí nuestro primer nivel por cada 3 de los 3 referidos ganamos 8 y le sumamos a este 8 otro 3 dólares ¿no? entonces aquí tendríamos 27 dólares ganados y así sucesivamente vamos a ir sumando y este sería el último matriz que es el diamante que es un diamante matriz este sería el último matriz del sistema que tiene un costo de 200 dólares este 200 dólares pues saldrá del dinero que ganaste en el gold matriz que es donde ganamos 2000 y algo ¿no? entonces de ahí sacamos este 200 dólares para comprar esta matriz de diamante ok aquí en este diamante que es la última matriz vamos a ganar 30 dólares por cada referido en nuestro primer nivel hasta el 5 aquí ya no hay aquí ya van parejos ganamos 30, 30, 30, 30 de cada referido del primer nivel del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto aquí en el primer nivel ganamos 90 en el segundo 270 y así hasta y al completar nuestro ciclo de la matriz ganamos 10.890 dólares 10.890 aquí también sumamos a este el primer nivel al 90 le sumamos esta cantidad de 5 sumamos 5 dólares que es el el bono por la compra de nuestros referidos directos ok también aquí en esta parte no no se refleja los bonos que tenemos pero al completar tu tu matriz de cada matriz que completas desde el bronce hasta diamante tú recibes unos bonos de cantidad de dinero este no no le explico aquí pero una vez que tú termina tu ciclo de matriz te va a llegar un un correo que te indica cuántos bonos ganaste y por cada referido directo tuyo que que complete su matriz también ello tú recibe otra cantidad de bonos entonces hay mucho dinero que sumamos en estas cantidades ok ya vemos que tenemos cuatro nivel de matriz el bronce el silver que en este caso sería plata después tenemos al oro y al final al diamante que pasas al terminar diamante matriz ok terminamos nuestra diamante matriz ok ahora queremos volver a trabajar en el sistema entonces lo que vamos a hacer volver a la matriz número uno que es el bronce volvemos a invertir nada más un dólar con 50 compramos otra vez esa matriz y volvemos otra vez a empezar a empezar a trabajar hasta llegar a la teoría de diamante así sucesivamente es es el ciclo de toda la matriz desde el bronce hasta diamante de diamante otra vez regresamos al bronce y subimos otra de diamante ok y así ganamos muy fácil como vemos nada más requerimos de tres personas para ganar toda esta cantidad y ayudar a nuestra red a crecer y llegar más rápido a la meta o sea la meta es llegar a esta cantidad como vemos aquí a este 10.890 nosotros tenemos que sumar toda la ganancia desde el principio de la matriz entonces para ver cuánto ganamos al invertir un dólar con 50 nosotros a completar toda la matriz de los 4 bronces oro plata y diamantes tenemos que ganar una cantidad mayor a 13.000 llegaríamos a ganar como 14.000 dólares nada más invirtiendo un dólar con 50 e invitando solamente a tres personas ok bien ahora tú me preguntar que recibo o sea que es que muchos me dicen es que es muy fácil o sea muy poco de inversión y para ganar tanta cantidad de dinero el sistema te cobra un dólar con 50 y de ese nosotros recibimos unos bonos de regalo en este caso como podrá ver el sistema te da unos créditos para tus anuncios estos anuncios tú lo vas a publicar en nuestro sistema nuestro sistema tiene parte de anuncios de texto en este caso recibimos más de mil créditos después tenemos una parte de anuncio de banner tenemos la de 468 por 60 tenemos el banner de 125 por 125 una vez que tú compras tu matriz vas a recibir esto bono para que tú puedas publicar cualquier anuncio de negocio que tú quieras ok también recibimos tres libros tres libros digitales esto lo vas a poder descargar desde tu área de miembro en la parte que dice bonos o bonos en inglés ¿no? de ahí lo podrás descargar estos libros también vamos a encontrar ahí otra parte como te decía en el área de nuestro miembro encontramos estos bonos en la parte de bonos encontramos los libros encontramos otro otro sitio que nos indican en donde podemos publicar nuestros anuncios tenemos una membresía por siete días y también una cantidad de crédito para anunciar nuestros anuncios esto de la parte donde dice crédito para tus anuncios anuncios de texto banner esto lo encontramos en nuestra entrando al área de membro encontramos donde dice banner textos y ahí los publicamos ok esos son los bonos del sistema entonces ahora que hacemos pues nada más empezar a ganar el dinero y retirar nuestras ganancias o sea tú puedes retirar al momento de llegar a dos dólares puedes retirar cuando tenga diez veinte dólares ahí como tú veas ¿no? y ahora nada más recoger ahora llegamos a la parte de al área de soporte o sea cualquier duda que tú tengas o inquietudes antes de iniciar o después de iniciar ¿no? te quedan unas dudas o problemas entonces tenemos el área de soporte tenemos el sky que es Zikler Cashflow tenemos el correos tenemos grupo de Facebook y el whatsapp en este caso el whatsapp es de México entonces podemos agregar así más 521 y el número ¿no? y donde vamos a obtener todo el soporte desde antes de iniciar o después de iniciar cualquier dudas aclaraciones que usted tenga comuníquese al área de soportes ¿ok? ahorita para cerrar nada más esta explicación vamos a a la página del sistema ¿ok? voy a cerrar estos y vamos a nuestro al sistema ¿ok? usted una vez que te invita a las personas o llega a nuestro sistema por alguna de de alguna página web vas a llegar a este a este área aquí como te indicaba aquí vemos otra vez el área de soporte donde te dimas facebook skype y whatsapp ¿no? aquí vamos a ver los anuncios como te indicaba aquí si tú pones un anuncio de texto va a aparecer en esta parte del lado izquierdo los anuncios de banner de uno de 125 en esta parte los banner de 468 en esta parte aquí podemos leernos lo que indica el sistema lo que yo te expliqué todos aquí igual tenemos una imagen donde va indicando toda la matriz ¿no? se va cambiando él solo donde vamos a ver el costo de la matriz la ganancia los bonos podemos leer todo y ver dos por uno ¿ok? aquí leemos sistemas aquí donde dice get instant acceso vamos a registrarnos este es el admin ok ok cuando te invita una persona vamos a loggear en este caso join now aquí si iniciamos ¿no? aquí es muy importante si una persona te invita y debe fijarte bien en esta parte donde dice sponsor que aparezca ese nombre de la persona que te invitó ¿no? porque muchas veces si nosotros vamos a esta página por ejemplo te invito Juan llegamos a esta página pero dejamos que pase unos 10-15 minutos después queremos registrarnos al momento de registrarnos el sistema ya borró el link que tú llegaste entonces se marca como si tú llegaras sin ningún sponsor entonces aquí quedaría en blanco donde dice Raúl Blanco pues aquí quedaría en blanco ¿no? entonces hay que fijarnos en esta parte que aparezca el nombre de nuestro sponsor si es que te invitó alguien ¿no? pero si llegaste sin ninguna invitación pues obvio aquí va a aparecer blanco completamos nuestra todo lo que te pide el sistema tu tu nombre apellido dirección todas estas tu correo tu password tu username tu nombre de usuarios confirmado nuestro password y aceptamos aquí si hay que leer el término y condición y ya ¿ok? para que no haya después unas preguntas ¿no? una vez que ya nos logueamos nos va a llegar un correo de activación activamos nuestra cuenta y al momento de activar te va a pedir que compres la matriz la matriz te va a pedir que compres la matriz bronce compramos la matriz bronce podemos elegir nuestros pagos si estás habilitado paypal pues lo pagamos por paypal una vez que ya activamos esa cuenta ya compramos nuestra matriz hay que tener en cuenta y esperar un rato que la la activación de la matriz puede tardar entre un minuto hasta unas dos horas en activarse ¿ok? una vez que nuestra para poder iniciar sección nuestra matriz debe estar activada o sea si tu matriz aún no está activada en el sistema entonces tú no vas a poder todavía iniciar sección ¿ok? en este caso que ya tengamos nuestra matriz activados vamos a iniciar sección entonces ponemos nuestro usuario creo que es un nuevo usuario ¿no? ok vamos a iniciamos sección en esta parte de inicio sección aquí en este donde dice en member home que es el inicio en nuestro área de miembro aquí tenemos los pasos que nos explica cómo funciona cada botón que tenemos aquí del lado izquierdo este está en inglés pero si usamos Google Chrome se traduce la página automáticamente entonces aquí se nos traducirá en español y ya vemos todo ¿no? aquí donde dice si aquí nos dice la posición que compramos aquí donde dice estadísticas vemos las ganancias que tenemos ok tenemos cuántos referidos tenemos aquí te aparece tendría que aparecer el nombre de tu tu sponsor ok después donde dice matriz posición ¿no? aquí vemos la cómo funciona ¿no? tenemos el nivel 1, 2, 3, 4 y 5 ¿no? entonces indica cuántos referidos tienen tu primer aquí vamos a ver unos números que no coinciden ¿no? porque es una matriz es una una cuenta de prueba ¿no? entonces aquí en el primer nivel tú nada más tendría que tener tiene que tener a tres personas aquí tenemos cuatro pero nada más debemos tener a tres ¿no? tu segundo nivel debe tener a nueve personas y así sucesivamente ¿no? y una vez que complete este ciclo de la matriz aquí te va a decir sí ¿no? aquí no dice ciclo no todavía porque no se ha completado todos los niveles no sé una vez que complete tu ciclo de matriz aquí te va a aparecer sí ¿no? y vamos a ver aquí primero donde dice promocionar center ¿no? o sea centro de promoción aquí tenemos nuestro link de directo ¿no? una URL directos tenemos los banners aquí tenemos un anuncio de texto para si queremos enviar por correos y aquí aquí tenemos el banner o sea si nosotros queremos anunciar un banner aquí nos indica cuántos créditos tenemos asignados ¿no? podemos tener 10.000 o 20.000 ¿no? elegimos el banner URL de la imagen y el sitio a donde va ¿no? aquí vas a recibir la estadística de tu banner cuánto visita recibes ¿no? aquí aquí tenemos lo que es el texto anuncios aquí publicamos nuestro texto de anuncio línea 1 2 3 y la URL de anuncios y el nombre eso es lo que se van a aparecer aquí donde dice avertir sergir ¿no? anunciar aquí aquí va a aparecer todo esto de anuncio de texto este el el save banner es el banner de 125 por 125 es lo que va a aparecer aquí donde dice future banners ¿no? aquí el bonus aquí donde dice bonus encontramos estos tenemos otra vez 10.000 banners de impresión y 10.000 texto de impresión esto es una página de nuestros ¿cómo se dice? de nuestro página amigo ¿no? ok tú te vas aquí te registra y recibe esta promoción de banner aquí tenemos otro que es por 7 días una membresía pro ¿no? para valuada en 19 dólares tú vas a tener 7 días gratis aquí donde dice tenemos los 3 libros 3 ebook bonus valuada en 60 dólares le damos aquí para descargar aquí donde dice perfil aquí vamos a ver nuestro perfil podemos modificar algo ¿no? podemos modificar nuestras contraseñas o dirección menos nuestro correo ya no podemos cambiar aquí si tú en cualquier momento o en algún caso tenga problema con tu correo por ejemplo porque si usamos Hotmail en este caso recomendamos que usemos email pero si tú usas Hotmail en algún momento email o Hotmail te bloquean la cuenta de tu correo nos indican habla a soportes y da tu nuevo correo para que se te pueda cambiar a través de las bases de datos ¿no? si tienes algún problema de correos lo que no podemos cambiar o sea cualquier cosa que tú necesitas un cambio que no puedas hacer aquí necesitas hablar a soportes ¿ok? aquí tenemos donde dice Sumit testimonial ¿no? o sea aquí podemos enviar nuestros testimonios nuestros testimonios del sistema si te gustó el sistema como fue aquí puedes enviar para que algunas personas puedan ver los testimonios que tú has obtenido ¿no? ok aquí donde dice Withdraw pues ya sabemos que significa ¿no? que es retirar nuestro dinero ganado ok aquí aparece tu ganancia la que tienes tú aquí tú pones la cantidad que quieres retirar ok tú tienes aquí 10 dólares pero nada más quieres retirar 5 dólares pones aquí 5 dólares y elige el método de pago en este caso nada más tenemos habilitado AlertPay y Evolution porque Paypal está desconectado en este momento pero si Paypal está conectado aquí te va a poner también Paypal ok aquí pone tu correo o tu ID o sea por ejemplo Solist2Pay usa un ID ¿no? entonces aquí ponemos nuestro ID de usuario aquí AlertPay y Paypal pues ponemos nuestros correos ¿no? y ya le damos clic en Withdraw Money ok eso es todo aquí aquí los testimonios se van a ver aquí aquí tenemos preguntas infrecuentes ok aquí vamos a ver todas las preguntas que tú puedes leer antes de iniciar ¿no? ok regresamos a nuestro Home esto sería todo del sistema ok ahora nada más te queda registrarte y invitar y empezar a generar ingreso y cualquier duda ya saben área de soporte toda duda declaramos ahí aclaramos ahí toda la duda que tengan ok suerte y éxito en el sistema de ganancia por internet ok saludos saludos